El IBEX 35 cae al cierre de la sesión un 0,07% hasta los 9.352 puntos, sin embargo consigue salvar el cómputo semanal y el mensual. El selectivo español se anota más de un 1% en el mes de noviembre, encadenando así tres meses consecutivos al alza una racha que no veíamos desde el año 2017. En lo que va de año las ganancias superan ya el 9,5%. El resto de los principales mercados europeos de renta variable también cotizan con caídas afectados por las renovadas tensiones entre Estados Unidos y China en una jornada en la que Wall Street ha operado solo hasta media sesión. Por valores más móviles el más alcista con un avance superior al 4%. Le siguen red eléctrica y telefónica con subidas por encima de un punto porcentual. En el lado de las pérdidas el que más se deja es Mediaset que retrocede más de un 3% seguido de IAG y Bankia con recortes superiores al 1,5%. En el mercado de materias primas el barril de Brent de referencia en Europa se mantiene en torno a los 60 dólares mientras que en el de divisas el euro se cambia por encima de un dólar y 10 centavos. Por su parte la prima de riesgo española se sitúa en el entorno de los 76 puntos básicos.